Hola que tal mis amigos el día de hoy empezamos con un nuevo día y con un videito para este canal de youtube El día de hoy les voy a mostrar lo que es un pozo artificial Así es como es un pozo artificial aquí en la costa caribe Bueno en el municipio de Cucarajit donde vivo yo originariamente Cucarajit donde vivo yo Cucarajit donde vivo yo